Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás, lo que nos pasó, no repetirás más Mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Repotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un tiempo La cara mía esta noche por el viaje Nada le puedo yo hacer Las cartas que escribí Nunca las envié No querrás saber de mí No puedes... No puedes...